También hay información meteorológica, jornada calurosa, si arrancamos la semana 35 grados, cielo soleado, ambiente seco, pero atentos, miércoles, llegan los valores incluso por encima de los 40 grados. Regreso y le platico detalles, quedes en Teledial. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos una vez más. Iniciamos la semana aquí en Telediario. Estoy lista con los detalles y el reporte meteorológico. Se mantienen condiciones de escasas nubes en buena parte del occidente, centro sur del país, sectores de la región noreste, ambiente muy cálido el que estaremos experimentando durante esta semana. Preste mucha atención. Esta tarde en la ciudad de Monterrey soleado, brumoso y caluroso con 35 grados de temperatura máxima para esta noche, cielo despejado. Un ambiente que se torna agradable y 24 grados la temperatura ya para finalizar. Preste atención al panorama a lo largo de los próximos días. Este martes cielo soleado, mínima de 20, la máxima en los 35 grados. Este próximo miércoles 21 con 41 condiciones de nubosidad parcial, 40 calurosos grados. Este jueves, atentos, el ambiente caliente prácticamente estará registrándose durante miércoles y jueves. El viento soplando el paso de un sistema frontal seco estará generando un descenso en los valores. Y aunque por lo menos estos se moderen para viernes y sábado con máximas de 23 a 25 grados. El cielo despejado y el viento es lo que estará dominando. En Linares 19 con 35 soleado y muy caluroso. 35 grados este martes, miércoles, jueves, 42, 43 grados. Importante extrema precauciones durante estas jornadas. En el estado de Nuevo León, cielo soleado, valores de 32 a 33. En Galeana, 29 siendo el valor máximo. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna llena entre el martes 7 de marzo a las 6 con 40 minutos. Son los detalles y el reporte que pasen. Una excelente tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Telediario. Lista en este lunes con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué es lo que estaremos experimentando esta tarde en la ciudad de Monterrey? 35 grados, ambiente caluroso. Esto continúa para este inicio de semana por la noche. Cielo despejado o algunas nubes y 24 grados la temperatura ya para finalizar. ¿Qué es lo que se estará registrando a lo largo de los próximos días? Preste mucha atención. Durante este martes, cielo soleado, mínima de 20, la máxima llegando a los 35 grados. Condiciones de cielo soleado. Un ambiente caliente incluso miércoles y jueves. Considérelo, vaya tomando precaución y nota sobre todo este par de días donde las temperaturas rebasan los 40 grados. Seguimos con un ambiente muy seco para viernes y sábado. Cielo soleado, el viento soplando al paso de un sistema frontal y los valores se moderan considerablemente. Mínima de 13, máxima de 23 este viernes, 12 con 25 el próximo sábado. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme les cuento que desde Nueva York, Cats, un clásico original de Broadway, llega a show center complex. Cats del aclamado productor musical Andrew Lloyd Webber cuenta la historia de una noche mágica donde la extraordinaria tribu de los Jelly Cats se reúnen para elegir al más digno de ascender y renacer en una nueva vida. Cats es un musical para toda la familia, visto por más de 80 millones de espectadores. Te cautivará con su totalmente nueva producción, impresionante orquesta en vivo y sus majestuosos vestuarios. Son cinco funciones del 28 al 30 de abril en show center complex. Aprovecha ya las promociones de meses sin intereses. Los boletos están disponibles en superboletos.com y en taquillas de show center complex. Otro nivel de entretenimiento.